Cosas que no sabías de Fermat Pierre de Fermat, un matemático francés del siglo XVII, conocido por su teorema que lleva su nombre, el teorema de Fermat, y por ser uno de los fundadores de la teoría de números. La conjetura de Fermat es una ecuación matemática que afirma que no existen números enteros x, y y z, tales que x elevado a la potencia n más y elevado a la potencia n es igual a z elevado a la potencia n. Para cualquier valor de n mayor que 2, Fermat escribió en el margen de un libro que había encontrado una demostración, pero nunca la escribió. La conjetura permaneció sin resolver por más de 350 años, si no es hasta 1994 cuando el matemático británico Andrew Wise demostró que era correcta.